¡Ay! Ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú Tú eres el Iván y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el curso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Dime las paredes de tu laberinto Te acerco en tu cuerpo todo un manuscrito ¡Súper, súper, 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 súper! Quiero respirar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero ser esa mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Te lo he hecho ni pasar tus oídos de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides que a mí Quiero ser Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo Más viento estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscándole mi bomba Me pepa de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Debe ser molesto, debe ser salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutarte a besos despacito Mi mano pared desde tu laberinto Y acerco en mi cuerpo tuve un manuscrito Sube, suave, suave, suave Quiero bien ganar tu pelo, quiero hacer tu lengua Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja que me sobrepasar tus olas de pelo Hasta provocar tus gritos Yo te olvides tu apellido Despacito, vamos a ir a una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sitio se quise contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Si tienes a mi boca Los lugares favoritos, favoritos, favoritos Despacito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito No te olvides tu apellido Despacito No te olvides tu apellido… No te olvides tu apellido… No te olvides tu apellido…